Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmac Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmac Mediodía, bienvenidos Aquí iniciamos esto que llamamos TDC Noticias Hoy día lunes Muy buenos días para todos Bienvenidos Después de un nuevo domingo de lluvia Hay noticias para compartir Y comenzar esta semana Para que en Firmac y en la región Estén muy bien informados Vamos a presentarles los títulos De este día lunes El Sanco de Melincuestan pronto A inaugurar una sala de urgencias Además también brindarán servicios De ecografía Sobre estos asuntos Habló el director del Sanco Andrés Sacheto Marcela Chinalli Coordinadora Coordinadora Del profesorado Que se da Y se dicta clases En la escuela técnica Nos cuenta De esta experiencia Que desde hace un tiempo Está en la ciudad La posibilidad de firmar La posibilidad de capacitarse De mejorar la calidad educativa Para aquellos profesores De escuelas técnicas El ministro de seguridad De la provincia de Santa Fe Raúl Lamberto Estuvo en Venado Tuerto Y habló sobre la posibilidad Y la pretensión De aumentar el número De personas Para la policía comunitaria De dicha ciudad Habló también Sobre cómo está funcionando Este plan de seguridad Una muestra Una más En la casa De Los Acuña Bajo un título Muestra del reencuentro Mercedes Páez Y Roxana Brunier Se reencontraron Para exponer Obras Que estarán expuestas Hasta el 23 de noviembre En la casa De Los Acuña José Luis Freire Intendente de Venado Tuerto Recibió aportes En la visita Que hizo el gobernador Bonfati A la ciudad De Venado Tuerto La semana anterior Corresponde En esta posibilidad De canastas De materiales Para familias En emergencia social Para poder tener Su propia vivienda Desde la semana pasada Hay una nueva sede De la niñez En este caso Se inauguró En Venado Tuerto Sobre el asunto Habló Cristian Allende Subsecretario provincial De la niñez Adolescencia Y familia Este es el nuevo edificio Que tiene la dependencia Para trabajar Con los chicos Ahí está Presentado Lo que proponemos En noticias Este día lunes Y comenzamos Con la palabra Del intendente De Venado Tuerto José Luis Freire La llegada Del gobernador Bonfati Le permitió La posibilidad De firmar Un convenio De canastas De materiales Ya tenían acordado Esta idea Que permite Para las familias En emergencia social Ir avanzando En la construcción De su casa propia Freire También repasa El tema Hídrico Los problemas Rurales En los caminos Como parte De este reportaje En el 2011 Habíamos acordado Gestionado Y en el 2012 Firmamos Por un programa Que es Canasta de materiales Que es un crédito Que da la provincia Con garantía De la coparticipación Donde nos adelanta El dinero Para construir viviendas O en realidad Para darle créditos A familias Para que puedan Autoconstruirse viviendas En lotes municipales Esto está destinado Fundamentalmente A familias De emergencia En emergencia social Para la construcción Y urbanización En familias En situaciones De emergencia social Como decía recién Pensando En las mojarras En Junín Y Lucenov En lugares De situación De urgencia Decía que se firmó En el 2012 El convenio ¿Se actualizaron Los montos? No Bueno Eso es algo Que vamos a tener Esto es un anticipo Recibimos 438 mil pesos De alrededor De 3 millones de pesos Veremos como se resuelve La actualización De montos Por otro lado Firmamos El Promudi Es un programa Que financia El Banco Interamericano De Desarrollo Donde Nosotros gestionamos La compra De una bicupir Una máquina De recolección De residuos Para que la gente Se ubique Por 838 mil pesos Donde la garantía O la provincia Sale de garantía Con la coparticipación O sea Sale de garante Con los fondos Que tiene El municipio Así que es también Un crédito Que el municipio Accede Para la compra De equipamientos Para servicios públicos Y después 149 mil pesos Para lo que es Caminos rurales Así que Bueno También eso En un trabajo conjunto Que hacemos Con la provincia Tratamos de resolver Lo que tiene que ver Con el alemamento Parte Lo tiene la provincia Con su responsabilidad Con los caminos provinciales Nosotros con los caminos Comunales O locales Así que bueno Irán esos 150 mil pesos Al alteo de camino ¿Cómo está el distrito En general Desde el punto de vista De lo rural? Es una crítica Digamos Porque las últimas lluvias De los 1300 milímetros De principio de años De febrero Generó un anegamiento No solo porque Nosotros logramos sacar El agua del distrito Primero Pero después tuvimos agua Del distrito de San Eduardo Y de parte del distrito De Murfi La Chispa Por no estar resueltas Históricas canalizaciones Terminar el canal San Urbano Terminar la canalización De lo que resuelve El agua en la chispa No ha terminado De resolverse eso Entonces Genera que el escurrimiento De las aguas La salida de las aguas Sea más lenta Y eso ha complicado No solo A la producción agropecuaria O a los campos Propiamente dicho Sino fundamentalmente A caminos rurales Que durante mucho tiempo Han tenido Cortada su circulación Con mucha paciencia Con mucha colaboración De los propios productores De la provincia Y del municipio Hemos logrado resolver La mayoría de las situaciones Nos quedan todavía Algunas por resolver Definitivamente La palabra del intendente De Venado Tuerto José Luis Braire Tras la visita Del gobernador Bonfatti A su ciudad Entre la comitiva Que acompañaba Al gobernador Bonfatti A Venado Tuerto Se encontraba El ministro de seguridad Raúl Lamberto Quien hablando Sobre la realidad De la ciudad venadense Hizo referencia Sobre el plan de seguridad Que llevan a cabo Con respecto A la policía comunitaria Quieren incrementar El número de personas Que les integran Pero también Habló de las dificultades Que tienen para desarrollar Esta nueva herramienta De su plan de seguridad En Venado Tuerto Es un tema complicado Porque hay una parte De la provincia Que le cuesta Ser personal policial Prefiere otras alternativas Laborales De vida Pero cuando uno ve El mapa De la provincia Se da cuenta Que el 70% De la población Vive en el centro sur Lo cual evidentemente Nos exige tener Y contar con este personal Nosotros tenemos Una gran Esperanza En trabajar Con los municipios Converser Revertir esta situación Trabajar en la escuela Motivar Explicar la importancia Que tiene La población De contar con Un servicio público Pero evidentemente Todavía cuesta A veces se escriben Y después no se presentan Otras veces no pasan Los exámenes Psicofísicos Que son necesarios Pero bueno Lo concreto Que estamos cerca A un número de 30 Que hay que tratar Que termine el curso Y esto es importante Y estábamos viendo De lograr Reforzar Con personal Bueno De otras zonas Al cual le pediríamos Que si se los hace Policía Comunitaria Siempre que se comprometan A ser parte De Brindar De su servicio En la zona Donde falta Para llegar Al número propuesto Yo Estoy convencido Que a Venado Hay que Apoyarla Con personal La policía Comunitaria Es un perfil Importante Para pacificar Barrios Y bueno Avanzaremos Con el número Que más nos acerque A la cifra estimada En su momento ¿Está la posibilidad De que se dicte La carrera Que han venado torto Porque muchos plantean También como un impedimento Viajar a Rosario Para instruirse Para capacitarse Yo creo que Indefectiblemente Debemos ir A un estudio Descentralizado Por lo menos En los cinco nodos Bueno El ISEP Es un instituto Muy nuevo Si bien es La reformulación De la vieja Escuela de policía Hoy Como instituto Tiene Escasos Cinco o seis años Tiene una cantidad Muy grande De alumnos Estamos hablando En este momento Más de 1500 Nada más que en Rosario Además de Santa Fe Y si yo creo Que la descentralización Es fundamental Yo estoy seguro Que si Se estudiara En Venado Mucha gente Se sumaría Pero estamos en eso Yo Lo vengo Planteando Que por lo menos En una primera etapa Venado Y Rafaela Deberían ser Dos centros De De Descentralización De lo que es La carrera Ahí estaba la palabra De Lamberto Antes de meternos En la página deportiva Quiero decirles Que mañana Estaremos en la localidad De carreras Porque llegará El jefe de gabinete Jorge Capitanich Para oficializar Los papeles Y entregar La Creación De la cooperativa Que es la Ex Plenit Recordemos que habían tenido Problemas Y que se convirtió En cooperativa Con digamos El sustento El apoyo Del gobierno nacional A través de sus Diferentes ministerios Y mañana llegará Capitanich Al término De este noticiero Así que estaremos Nosotros allí En carreras Para tomar testimonio De esto Y además Aprovechar La ocasión Para hablar Con diferentes Funcionarios De nivel nacional Y provincial Que estarán allí Ahora Le damos la bienvenida A Buencelado Cepeda Estamos en los tramos finales Buencel del deporte De fútbol Lo más lindo Arrancaron los puertos De señal En todas las ligas Este fin de semana La lluvia Fue partícipe De todos los partidos Así que vamos a compartir El adelanto De lo que se viene Esta noche En el día después El Gran Capitán El Gran Capitán Donde encontrarás Todo para la pesca Camping Indumentaria Náutica Regalería Cuchillos Accesorios para la casa Muebles para jardín El Gran Capitán Avenida 9 de Julio 1338 Ruta 33 Frente a Laca Teléfono 03465 1565 1565 7900 Firmar Esta noche Entonces estaremos Viendo a partir de las 10 de la noche Lo que pasó en la Villa Deportiva Partido con polémica En el final Argentino y San Martín Empataron 1 a 1 Lo ganaba el Cubero Con gol de Jean Pablo Y lo empató San Martín Y en el final Un gol anulado A Loria Que fue anulado Por posición adelantada Esta noche veremos Si fue o no Por posición adelantada Si lo debió ganar Argentino en el final Bueno Todo Esta noche Por supuesto Pero aparte Estaremos con los 4 partidos De los cuartos de final De la Liga Deportiva del Sur Vamos a compartir El 0 a 0 Entre Atlético Acebal Y los Andes de Alcorta Partido que se juega en Acebal Por lo tanto El Lobo está obligado A ganar en Alcorta Estaremos viendo lo que pasó Con Esportivo Álvarez Y Bombal El último campeón Sacó un buen resultado En Alvarez Empató 0 a 0 Y los de Álvarez Se han obligado a ganar En cancha De El último campeón Y por supuesto La sorpresa es La sorpresa es La muy buena victoria Sobre todo por el resultado Abultado Que también estaremos viendo Atlético Paz Le metió 4 A Independiente de Vigan Estas son las imágenes justamente También llovía Ganó 4 a 1 El Atlético Paz Sobre Independiente de Vigan Un equipo que En principio de Vigan No iba a participar Pero finalmente Sobre el final Ingresó Y el equipo de Lertora Está a un paso De pasar a las semifinales Ezequiel Rodríguez Fue el árbitro Pero aparte Estaremos viendo En la liga interpronencial Quedaron afuera Los dos equipos de Crickinchos Federación Que llegaba como número 1 Quedó afuera con el 8 Con la Alianza Arteaga Ganó 2 a 1 Pero no le alcanzó Y Huracán Que había sacado Un gran resultado En San José Esta noche En nuestra región Ya volvemos Nuestra provincia avanza Porque le damos valor A tus proyectos Por eso Con el programa Mi Tierra Mi Casa Estamos cumpliendo El sueño De miles De santafesinos De tener su vivienda propia Revalorizamos Los Fonavis Con obras de mejoramiento E infraestructura Y junto con los vecinos Promovemos el cuidado De los barrios Y la mejor convivencia Y seguimos entregando Nuevas viviendas Y garantizando El derecho a la escritura Para que las familias Sientan realmente Su casa como propia Nuestra provincia avanza Porque todos somos parte Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Hola Soy Matías Gossi Y los quería invitar Los días 21 22 Y 23 de noviembre A la Exposima Los esperamos en Firmat Llega Exposima 21, 22 y 23 de noviembre En el playón municipal De la ciudad de Firmat Capital de la industria De la maquinaria agrícola Invitan Municipalidad de Firmat Cámara de la industria Centro económico Y Etufir Reconocidas por su diseño Reconocidas por la calidad De su estructura Reconocidas porque son Inplar Nuevos modelos Con tecnología de excelencia En los equipos De filtrado 30 años De crecimiento Empresario Son garantía Y seguridad Para nuestros usuarios Que reciben Asesoramiento Y atención Pos venta A través de nuestro personal especializado Por eso lideramos el mercado Y además Porque contamos con planes de financiación Y colocamos su piscina En 48 horas Consúltenos Tenemos más opciones Para que usted y su familia Puedan disfrutar de una piscina Inplar 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 Ruta 92 Kilómetro 29 Teléfono 03464 471 363 Arequito Santa Fe Frames Producción audiovisual Y eventos Sonido Iluminación Filmaciones aéreas Fiestas de 15 Casamientos Institucionales Eventos empresariales Animación 2D Y 3D Contrataciones Al 15 66 72 38 Frames Lo importante Es registrar el recuerdo ¿Sabés a quién tendríamos que haber traído Para que nos dé una mano con el alambrado? Al Chelo ¿Chelo? Chelo es una ampolla Parece después del laburo Pero como no fue el que te ayudó con el quincho Nunca más El Chelo es un peligro con un martillo Preferible darle una bazooka Hace buenos mates por lo menos De última mientras nosotros laburamos Se va Sí, se va Se va a dormir en una siesta si te descuidas el Chelo Nueva Estrada a tres puertas Ahora subir y bajar es mucho más fácil Jorge Mencucci Minoristas en productos de limpieza Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa Delivery Teléfono 03465 156 57 37314 Jorge Mencucci El poder de la limpieza a tu alcance Moderniza tu living cambiando tus sillones Nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina Cambia la recepción de tu empresa Entra en rgleivingdesign.com.ar Y elegí el modelo de sillón que más te gusta O seguinos en Facebook RG Living Design Cotizaciones y formas de pago al 03465 0365-1541-7171-7173 RG Living Design En Filmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva Sanatorio Firmat Un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia Un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional En donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año. Un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna. Sanatorio Firmat. Un lugar para tu salud. Alvear 1130. Teléfono 03-465-426-500. Firmat. Santa Fe. A pesar de ser una jornada gris, la máxima prevista para hoy es de 30 grados. Luego, al final del programa, en las placas, veremos qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Continuarán las lluvias o no? Pero lo que sigue ahora es la información, porque estamos trabajando para llegar a sus hogares con la información destacada de Firmat y la región. Por eso, vamos a contarles que en Venado Tuerto se inauguró una nueva sede de la INIES para hacer frente a las diferentes problemáticas que deben atravesar los niños, adolescentes y las familias. Sobre este asunto habló el subsecretario provincial de la INIES, Cristian Allende. Para nosotros es muy importante y creemos que esto va a aportar muchísimo más para que en toda la región se pueda estar trabajando más articuladamente en las situaciones que tienen con la niñez y la ausencia de familia en general. Desde acá se diseñan, se planifican políticas públicas en articulación desde la provincia, con los municipios y comunas y también se atiende, se asiste y se trabaja con aquellas situaciones que son más problemáticas, que tienen vulneraciones de derechos graves de algunos niños, que lamentablemente suceden y que hay que tener espacios preparados para esas situaciones y equipos preparados para esas circunstancias y esto es un aporte en ese sentido. ¿Qué profesionales trabajan? Acá normalmente hay equipos interdisciplinarios, siempre hay abogados, psicólogos y trabajadores sociales en general, también hay psicopedagogos, terapistas ocupacionales o técnicos en minoridad, que son generalmente los perfiles de los profesionales que trabajan con los niños. ¿Son muchos los casos con los que están trabajando en la actualidad? Son muchos, nosotros en esta región aproximadamente debemos estar trabajando con unos 40 niños que han sido separados de sus grupos familiares, que son los casos como más graves. Y más después hay una cantidad de situaciones que se trabajan con cada municipio, que implica un esfuerzo de trabajar con los grupos familiares para fortalecer esos ámbitos, para que las familias cada vez tengan mejores posibilidades y mayores capacidades de cuidado respecto a los niños. Y en eso se trabaja con la municipalidad, por ejemplo, de Benagotuerto o con todos los municipios y comunas de la región. ¿Qué ocurre cuando los niños son separados del grupo familiar por determinadas circunstancias? Normalmente se busca lugares de alojamiento, nosotros tenemos que brindarle un cuidado y ese cuidado tiene que ver con buscar o familias que son referentes, conocidos de esos niños que van a estar haciendo un cuidado transitorio, o familias solidarias, o familias de la comunidad. Y en algunos casos, cuando no existen estas posibilidades, se buscan lugares de alojamiento en los centros residenciales, los tradicionales hogares, instituciones de alojamiento en definitiva. ¿Qué características tiene el espacio físico que acaban de inaugurar? El espacio fundamentalmente aspira a que haya una armonía para que cada equipo tenga su funcionalidad, hay oficinas de retrabajo conjuntos, son espacios amplios. Y la aspiración es que todos los equipos son interdisciplinarios y puedan justamente trabajar juntos y hacer de esa interdisciplina la integralidad de la intervención que se requiere. Entonces los espacios tienen que ver con eso fundamentalmente. Vamos a meter ahora en educación y tiene que ver con los profesorados que se dictan para aquellas personas que son actualmente profesores y que han pasado por la escuela técnica. Este profesorado de educación técnica le permitirá mejorar la calidad porque tiene, a través de lo que da el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, una calidad que permite trabajar de mejor manera, lógicamente. Es un profesorado que se dicta en la ciudad de Firmat y nosotros dialogamos con Marcela Chinalli, que es una de las directoras, de las responsables de esta posibilidad concreta que no solamente tiene Firmat, tiene toda la región. El profesorado de educación técnica profesional que funciona en la Escuela Técnica 281 de Firmat. A quien, antes de empezar, quiero agradecer enormemente la hospitalidad de poder funcionar en esta escuela, prestándonos el espacio para poder hacerlo los viernes y los sábados, que es cuando funciona el profesorado. ¿Cómo comenzó y quiénes empezaron a venir? Bueno, te cuento un poquito. INET, que es el organismo del Ministerio de Educación de la Nación, que tiene a su cargo la coordinación de la aplicación de políticas públicas relativas al desarrollo y fortalecimiento de la educación técnico-profesional en los diferentes niveles, propone a todas las provincias de la República Argentina el funcionamiento de este profesorado, que tiene un título muy largo. Yo te lo digo para que se conozca. Es profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico-profesional en concurrencia con título de base. Es interesante decirte esto. ¿Por qué? Porque este profesorado no otorga un título aparte del título que tenga el profesor, porque a él concurren profesores de los talleres de escuelas técnicas. Es decir, ¿un alumno que termina quinto año puede inscribirse en este profesorado? No. No es un profesorado como todos los demás que lo culminás quinto año y te podés inscribir en él. ¿En este caso cómo es? En este caso, nuestro profesorado funciona y ofrece la posibilidad a los profesores de escuelas técnicas que estén dando clase en los diferentes talleres de las escuelas, que tengan títulos de técnico y que quieran perfeccionarse y ampliar su título. Por eso es en concurrencia con el título de base. Este profesorado, Santa Fe, en concordancia con el Consejo Federal de Educación, lo abre en cinco regionales. Reconquista, San Cristóbal, Santa Fe, Rosario y Firmat en la Escuela Técnica. A él asisten alumnos de las diferentes localidades. Venado Tuerto, tenemos una gran afluencia de alumnos de Venado Tuerto, Rufino, Arón Castellano, San Gregorio, Villa Cañás, Murfi, Labor de Boi, Alcorta, El Hortondo, Las Rosas, Casilda, San José de la Esquina y Arequito. Esta presentación de este profesorado, lo que también tratamos de hacer es dar otro pantallazo a través de los protagonistas, en este caso, Victorino Montes de Oca, que es exalumno de la Escuela Técnica, actual profesor, y que ha mejorado su calidad con esta propuesta. Y también hablamos del actual director de la Escuela Técnica de la Ciudad de Firmat, Jorge Porta, que entre otras cosas es uno de los profesores y tiene una cátedra. Para mí, yo siempre hablo con los colegas y les comento que fue un antes y un después en mi práctica docente. Con el pensamiento de Inet, de la mejora continua en la educación desde el año 2007, con planes de mejora, con capacitaciones, el título nuestro de secundaria, técnico de secundaria, nos transforma en habilitantes para dar materias técnicas. Lo que nos dio el profesorado fue en todas las herramientas que un profesor debe tener. En el área pedagógica, en psicología, en filosofía, en ver tu práctica docente como realmente debe ser. Digamos, uno cuando empieza su práctica, generalmente se apoya en los profesores que te marcaron en ese modo de dar clases. Después del profesorado, donde vos tenés herramientas y podés modificar tu práctica, poder atender a la diversidad de toda la gama de alumnos que tenés, entonces como que encontrás el sentido a tu práctica docente, donde vos encontrás fundamento para justificar cada decisión pedagógica que vos tomás en tu práctica. ¿Y lo hacías mientras ya eras profe? Porque fue un complemento. Sí, lo que tiene el profesorado es que mientras vos vas trabajando, tenés que ir cursándolo. Y a medida que vos empezás a cursarlo, y también es un beneficio, porque todas las nuevas herramientas que te van aportando los profes que vos tenés, que son de primer nivel. La verdad que sí, en eso hay que sacar el sombrero de la coordinadora, porque los profes que hemos tenido nos han llegado hasta el alma. Todas las nuevas herramientas que vos vas adquiriendo, las vas poniendo en práctica en el momento, las vas conversando con los profes, las vas aplicando, las vas mejorando. Esto siempre con el único objetivo del alumno, digamos. Es el objetivo nuestro. Y después tenemos a Jorge, que además de director de la escuela, estás en el ámbito donde te desarrollás habitualmente, también sos parte de una de las cátedras. Sí, he tenido la posibilidad de que Marcela me ofreja a trabajar en concordancia con otra profesora en la asignatura que es práctica. Y bueno, esto vemos como un fortalecimiento de la educación técnica a todos aquellos docentes técnicos que hoy están ejerciendo en las escuelas técnicas de la provincia de Santa Fe. Es decir, es un programa muy bienvenido porque realmente fortalece la actividad pedagógica de cada uno de los docentes. Esto ha permitido que muchos docentes hoy tengan la posibilidad de capacitarse en servicio y en forma gratuita. Ahí estaba la palabra y la reseña de esta muy buena propuesta que tiene la ciudad de Firmat. Y si hablamos de Firmat, le recomendamos comprar en Beltrán, supermercados, comestibles, toda la línea de limpieza, perfumes, bazar y por supuesto lo que usted quiera porque tenemos el programa de Precios Cuidados y podrá encontrar los mejores precios. Tres direcciones para la ciudad de Firmat y dos que tienen que ver con la región en Alcorta y en Vigan. Supermercado Beltrán para cuidar nuestro bolsillo con el programa Precios Cuidados y además para aprovechar la diferente y diversa calidad de nuestros productos. Supermercado Beltrán en Firmat y en la región. Es el momento de hacer un nuevo alto en el camino, una nueva pausa y cuando volvemos tenemos mucha más información para compartir como por ejemplo la inauguración que se va a realizar prontamente en el Sanco de Melincué. Ya retornamos. AXA herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial hecho, oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bot, DeWall, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, corta césped eléctrica hacia motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA herramientas, Buenos Aires 1350, Firmad Santa Fe, teléfono 03465-422-422-420-201 Pinturería Sur junto a PPG presentan La línea Hogar y Obra Para toda tu casa Nueva tecnología en pinturas sin olor Super lavables Y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad Servicios adicionales para nuestros clientes Contamos con una base de datos con cada color que utilices Y entregamos la pintura batida, lista para usar Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía Trabajamos con todas las tarjetas Todo esto en Córdoba 159 bis o al teléfono 421-948 Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Ducati, Triumph, Corben y Guerrero Son algunas de las mejores motos del mundo que podés encontrar en Tuamoto Somos especialistas en unidades de alta gama Todas las 0 kilómetro y las mejores usadas Financiación hasta 60 meses sin anticipo Recibimos tu usada Además, contamos con sector de indumentaria y accesorios Donde encontrás todo lo que necesitan vos y tu moto Cascos, camperas, guantes, botas, cubiertas, filtros, lubricantes, bauleros, parabrisas y mucho más Vení a Tuamoto y disfrutá del apasionante mundo de las dos ruedas Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03465 423-607 Firmad Nueva tarjeta APLA Más beneficios Más descuentos Más compras Más sonrisas Beneficios exclusivos para asociados APLA Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos Los viernes 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino 7% de descuento en Distribuidora GF Hasta 4 cuotas sin interés en Romejial y motos para la compra de tu casco reglamentario Nueva tarjeta APLA Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX 7500 Caridad de trilla En cualquier condición de cultivo Nuestra provincia avanza cuando hacemos las obras necesarias Realizamos la mayor inversión de la historia en la ciudad de Santa Fe y su zona metropolitana Para elevar los niveles de protección contra inundaciones Construimos y mantenemos terraplenes, desagües y canales Sumamos nuevas estaciones de bombeo Y monitoreamos las redes de medición y prevención Para la tranquilidad de todos Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Kini 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 6 Y convertí tu suerte en millones Una vez más AFA le bonifica hasta 100 pesos por tonelada de soja entregada en cosecha Consulte condiciones comerciales en su centro cooperativo primario Y aprovecha al máximo el beneficio AFA SSL Desde 1932 Defendiendo el valor de la producción de sus asociados Un banco solidario Es un banco que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y crece si vos creces también Por eso hoy Tenemos la tasa de financiación más baja en créditos De todos los bancos privados Y así Ayudamos a las pymes Y a miles de argentinos A concretar sus proyectos Tenemos un montón de beneficios más Pensados especialmente para vos Conócelos todos En cualquiera de nuestras 251 filiales O en www.BancoCreditCop.coop BancoCreditCop Cooperativo La banca solidaria 17 y 32 Las mínimas y máximas estipuladas Para este día lunes Que como ya está observando usted Se trata de algo Tuboso, pesado, raro Vamos a meternos en la página de Cultura Que tiene también este noticiero Y tiene que ver con una muestra Que se realizó Como la viene haciendo la gente de Doble M En la casa de los Acuña Se reencontraron dos artistas de nuestra ciudad Pero esto lo presenta Nada más y nada menos que El Gran Capitán Donde encontrarás todo para la pesca Camping Indumentaria Náutica Regalería Cuchillos Accesorios para la casa Muebles para jardín El Gran Capitán Avenida 9 de Julio 1338 Ruta 33 Frente a Laca Teléfono 03465 1565-79-00 Firmar Muy bien señores Les contamos que se realizó Reencuentro Esta idea de Doble M Esta producción de cultura y arte Que tiene nuestra ciudad Mercedes Páez Y Rosciana Brunier Que han sido firmatenses Se han reencontrado En la primera muestra Y ahora lógicamente Se llama Reencuentro Ya habían pasado por allí Con otra muestra Esto fue el sábado 8 de noviembre A partir de las 20 horas Se realizó la convocatoria En la casa de los Acuña Y Mercedes Páez Y Rosciana Brunier Se reencontraron Para lógicamente Seguir compartiendo Su idea Su manera de entender El arte Y la pintura Firmatenses de ellas dos Pero radicadas ya En otro lugar Volvieron a nuestra ciudad Fue organizada esta muestra Por Doble M Arte y Cultura Y entre las dos Y le decimos Que hasta el 23 de noviembre Va a estar esta muestra Abierta Entre las dos Presentaron 40 trabajos Que usted podrá visitar En los horarios que tiene La casa de los Acuña Y que también Bueno, los chicos de las escuelas Podrán realizar Un saludo también Es para la gente De Pixma Publicidad De Sergio Pasarini Que fue auspiciante de esto Y la Municipalidad de Firmat Que formaron parte De esta idea Una más En la casa de los Acuña En la ciudad de Firmat En pleno centro Ya había pasado Sergio Pasarini Anteriormente Junto a ese señor Que está allí Que es Ariel Bertolotti En esta mezcla También de artistas Y ahora Fue el turno De dos pintoras Que pasaron por la ciudad Que vivieron En diferentes etapas Y que hoy están Bueno, reencontrándose A través de esto Mercedes Paz y Roxana Brunier Expusieron esto Que se seguirá llamando Hasta el 23 de noviembre Reencuentro En la ciudad de Firmat Y en la casa de los Acuña Nos trasladamos A Melincue Donde hay dos muy buenas noticias Con respecto Al área de salud Porque en el Sanco Están pronto a inaugurar Una sala de urgencias Y además Brindarán el servicio De ecografía Sobre estas dos buenas noticias Habló el director Del nosocomio Andrés Acheto La sala de urgencias Es nuestro gran desafío El año pasado El gran desafío Había sido La remodelación A cero De la sala de rayos Hoy podemos decir Que contamos Con un equipo De última generación Una reveladora De última generación Y para este próximo año Estamos diseñando Una sala de urgencias Que es tan necesaria En Melincue Por la cantidad De gente Que transita No solo los habitantes De Melincue Sino todo el turismo Que pasa Sobre todo en verano O en invierno Con el tema de la pesca Y el casino Tener un ecógrafo Es un dinero importante Ustedes han llegado A una buena decisión Que les permitiría Tener la cobertura Pero bueno Y poder tenerlo aquí Nosotros hicimos Un convenio Como si fuera Una terciarización ¿Por qué? Porque un ecógrafo Hoy está arriba De los 300.000 pesos Para Melincue Y para nuestro pequeño Sanco Era casi imposible Contar con esa tecnología Y hemos llegado A celebrar un convenio Con el doctor Botazzi De la localidad De Lortondo Quien va a venir Una vez por semana O cada 15 días Dependiendo de la demanda A cubrir toda la demanda Del público Y del privado En ecografías Es decir Que las ecografías Se van a centralizar Aquí en el Sanco De Melincue Quien tenga obra social Se van a cubrir Por obras sociales Y quien no tenga Obra social El costo Lo va a abonar La comuna de Melincue Melincue Nos trasladamos Al Congreso De la Nación Porque allí fue invitado Como disertante El senador Del departamento General López Lisandro Enrico Para hablar Sobre las cuestiones De la reforma Del nuevo código Procesal penal Dio su visión Las cosas Que él modificaría Y esto Hablaba el senador Enrique Sobre la experiencia De haber formado Parte del Senado De la Nación La verdad que Bueno Primeramente Un agradecimiento A los senadores nacionales Estar acá En el Congreso De la Nación En esta discusión Que hay De la nueva ley Que envió la presidenta Cristina Kirchner Sobre el código Procesal penal Y que uno Como legislador provincial Esto es algo Nacional Pero uno como legislador Provincial Trae la mirada El aporte La inquietud De que tengamos Un código Procesal penal Nacional También Que termine Con la impunidad Entonces Bueno He sido recibido Por las comisiones De presupuesto De Hacienda Y de asuntos penales Y justicia Del Senado De la Nación Junto con jueces Camaristas Defensores Y Fiscales Que hemos expuesto Hemos sido expositores En temas vinculados Al código Procesal penal De la Nación Fueron cuatro horas Más o menos Aproximadamente De debate Intercambio De ideas Más allá de todo Muchos aspectos Generales Coinciden Digamos En esta necesidad De reforma Y de cambiar De adaptar La ley Digamos En los tiempos Que corren Si Y en implementar Un sistema Que sea eficiente Que sea efectivo Y no que permita Lo que Se comunice Comumente Como la puerta Giratoria Yo he venido aquí A este Congreso Nacional Como santafesino Como argentino A traer La preocupación De muchos ciudadanos Que vemos Como Se frustran La necesidad De justicia En el país Cuando hay impunidad Entonces A plantear El tema De la detención Que sea más ágil Los allanamientos Que sean más ágiles Y a plantear también El debate De la prisión preventiva En Argentina Porque pareciera que Como decía recién Cuando hablábamos Con un juez de cámara De San Martín Camarista Esto de que Comete un delito Recupera la libertad Comete otro delito Recupera la libertad Comete otro delito Recupera la libertad Esto desgasta Desmoviliza Y desmorona La confianza de la sociedad Por eso Vine a este lugar Al Congreso de la Nación Que es el marco Legislativo Más grande Que tiene la Argentina A plantear Que tengamos leyes No que sean más duras Que aumenten las penas Sino leyes procesales Que hagan que las penas Que establece el Código Penal Se cumplan Por eso Este Código Procesal Penal Espero que salga Con ese temperamento Así pasaba Alisandro Enrico Senador del Departamento General López Dejando su visión Sobre la disertación Que llevó a cabo En el Senado De la Nación Porque propuso Algunas modificaciones En el marco Del proyecto Del nuevo Código Del Procesal Penal Ahora hablamos De Supermercados Beltrán Porque ahora Persona que quiero mucho Que se trata De mi esposa Carina Que está cumpliendo años El día de hoy Y que está Por supuesto Próxima a ser mamá De Emilia De parte de Julio Le mandamos un beso Muy grande a Carina Si queremos A Supermercados Beltrán Para poder comprar La bebida Ahora Es tiempo de la última pausa En este programa Ya regresamos Nuestra provincia avanza Porque le damos valor A la salud pública Por eso Estamos consolidando Una red de hospitales Y centros de salud Ahí donde estás vos Porque nuestras maternidades públicas Brindan el máximo cuidado A las mamás y sus bebés Por eso Tenemos uno de los índices De mortalidad infantil y materna Más bajo del país Porque somos solidarios Por eso alcanzamos Una de las mayores tasas De donantes de Argentina Y porque contamos Con un laboratorio público Que produce medicamentos Que se distribuyen En más de 7000 centros de salud De todo el país Nuestra provincia avanza Porque todos somos parte Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Hola Soy Matías Rossi Y los quería invitar Los días 21, 22 y 23 de noviembre A la Exposima Los esperamos en Firmat Llega a Exposima 21, 22 y 23 de noviembre En el playón municipal De la ciudad de Firmat Capital de la industria De la maquinaria agrícola Invitan Municipalidad de Firmat Cámara de la industria Centro económico Y Etufir AXA Herramientas AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras Y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos Monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas Y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot DeWall Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas Y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Telefono 03465 422 422 420 201 Honda Yamaha Kawasaki Suzuki Ducati Triumph Corben y Guerrero Son algunas de las mejores motos Del mundo que podés encontrar en Tuamoto Somos especialistas en unidades de alta gama Todas las 0 kilómetro y las mejores usadas Financiación hasta 60 meses sin anticipo Recibimos tu usada Además contamos con sector de indumentaria y accesorios Donde encontrás todo lo que necesitan vos y tu moto Cascos Camperas Guantes Botas Cubiertas Filtros Lubricantes Bauleros Parabrisas Y mucho más Vení a Tuamoto Y disfrutad el apasionante mundo de las dos ruedas Avenida Rivadavia 1476 Telefono 03465 423 607 Firmat Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Kini 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 6 Y convertí tu suerte en millones ¿Vamos? Che, ¿lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No Ese Fran es un pirata Ni loco se lo presento a mi hermana No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón Shampoo Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico A ver, para exótico le presentamos una avestruz Para tu primo no Nueva estrada a tres puertas Ahora subir y bajar es mucho más fácil Modernizá tu living cambiando tus sillones Nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina Cambia la recepción de tu empresa Entra en rgleivingdesign.com.ar Y elegí el modelo de sillón que más te gusta O seguinos en Facebook RG Living Design Cotizaciones y formas de pago Al 03465-1541-7173 RG Living Design Una vez más, AFA le bonifica hasta 100 pesos por tonelada de soja Entregada en cosecha Consulte condiciones comerciales en su centro cooperativo primario Y aprovecha al máximo el beneficio AFA SSL Desde 1932 Defendiendo el valor de la producción de sus asociados Reconocidas por su diseño Reconocidas por la calidad de su estructura Reconocidas porque son Implar Nuevos modelos con tecnología de excelencia En los equipos de filtrado 30 años de crecimiento empresario Son garantía y seguridad Para nuestros usuarios Que reciben asesoramiento y atención post-venta A través de nuestro personal especializado Por eso, lideramos el mercado Y además, porque contamos con planes de financiación Y colocamos su piscina en 48 horas Consúltenos Tenemos más opciones para que usted y su familia Puedan disfrutar de una piscina Implar Implar Ruta 92 Kilómetro 29 Teléfono 03464 471 363 Arequito Santa Fe Gran resultado Y felicitaciones Porque es uno de los clubes Donde llega a la región Se trata de Atlético Lortón Te estoy hablando de básquet Santiago Anoche Atlético logró un gran triunfo En Villa Cañás Y se metió en la final De la asociación benadense En un tiempo suplementario Lo ganó Recordemos que la ventaja de localidad Tenía Sporman de Villa Cañás Que terminó con el número uno En la fase regular Anoche Atlético en gran partido Con gran actuación de Montoli Le mandamos saludos Gente que mira La señal de TSI Que sigue las transmisiones de básquet Anoche ganó Atlético Se metió en la final Y espera por el ganador De otros dos de la región De Chañar O de Firmat Hablamos de Independiente O de Argentino Que mañana Martes Van a resolver el pleito Para ver quién es El finalista de la benadense Atlético ya De equipo de Ubito Miraglia Respira tranquilo Y espera Con la ilusión de ser campeón Y ahora Queremos saber Qué pasó con el mercado de cereales Qué pasó con la quiniela Qué pasará con el tiempo Lloverá Ahora hay placas Agencia Cash De Alan Zanini Quiniela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno Y los números de la suerte En el primero esta mañana En la quiniana nacional Fueron los siguientes En el primer lugar Se ubicó El 4.513 El 13 La Jeta Segunda ubicación Para el 4.153 El 53 El herido Tercer lugar Para el 9.449 Cuarta ubicación Para el 9.102 Y quinta Para el 4.213 Quiniela Provincia de Buenos Aires Primer lugar Para el 7.595 Mientras escuchamos Al maestro Gustavo Cerati Los anteojos Segundo lugar Para el 2.756 El 56 La caída Tercer ubicación El 3.825 Cuarta Para el 5.430 Quinto Para el 2.798 Damos vuelta de página Y hablamos ahora Para conocer Los precios De cereales y olaginosas Del día viernes Cotización brindada Por agricultores Federados Argentinos La soja cerró En 2.500 pesos El trigo 1.120 pesos El girasol Lo hizo 2.200 pesos El maíz 1.010 Y completa La pizarra El sorgo Que cotizó 970 pesos Y ahora Nos metemos En el pronóstico Que realmente augura Un sol Importante Luego de lluvias Se trata del pronóstico El día martes Mínima 17 Máxima 32 Soleado Para Curiel Tome sol El miércoles También el sol Estará pleno Con una mínima De 12 grados Y la máxima Llegaría a 28 grados Y el jueves Tomando sol Después de las 4 de la tarde Lógicamente Mínima de 13 Máxima de 27 Allí está Todo planteado Un saludo Y una felicitación Para la empresa Tano Turismo De la ciudad de Firmac Fernando Tur Que tuvimos la posibilidad De, bueno Juegos de Chiviano No estuve Estuvimos en Carlos Paz Realmente los felicitamos Por la atención Por el trabajo que han hecho Y además Es una empresa de la región Y por eso estamos contentos Que le vaya bien Santiago, algún saludo Algo para cerrar La cooperativa Mañana se oficializará Esta cooperativa Y nosotros estaremos allí Habrá gente Del Ministerio de Trabajo Funcionarios Y estaremos para hacer Esta muy buena cobertura Que estaremos presentando El día miércoles Nada más Nada más para llegar Nos vemos la próxima Hasta mañana Muchas gracias por habernos acompañado Gracias por ver el video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video